Desde la Secretaría de Gobierno se realizaron visitas a los diferentes establecimientos públicos ubicados en la Comuna 4 de la ciudad. Con estas inspecciones se busca verificar que cada uno de los comerciantes cumplan no solo con los protocolos de bioseguridad, sino además con la carta que avale el permiso para tener habilitado su punto de venta. Estamos haciendo el acompañamiento con la Secretaría de Salud para verificar que todos los establecimientos estén cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Se está verificando que realmente se esté cumpliendo el protocolo que plasmaron en ese certificado. También estamos evidenciando en los establecimientos más grandes que se esté cumpliendo con el pico y cédula, que no haya aglomeración. Se les está recomendando a la comunidad que no bajemos la guardia, que mantengamos el uso del tapabocas, que utilicemos todos los elementos que en estos momentos necesitamos para enfrentar esta pandemia. Los comerciantes de la Comuna 4 destacaron estas visitas preventivas que busca es el bienestar de la ciudadanía en general. Pues me pareció muy bien, pues es como una ayuda para los negocios, porque a veces uno está como confundido en cuestión de los protocolos y todo eso, pero me pareció muy bien. Yo opino que es bueno lo que están haciendo, por ejemplo, esto de pasar, de revisar, que se estén cumpliendo los protocolos de bioseguridad. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente sale y hace lo que quiera. Sí, viendo que ustedes están pasando continuamente, pues ellos acatan cuando uno les dice que guarden la distancia, que no se atienden sin tapabocas, entonces me parece muy bueno. Y lo que estamos tratando de hacer es evitar que se expanda más, por eso procuramos atender a la gente con tapabocas, que guarden la distancia. Además, es importante que tengan en cuenta que en los establecimientos más grandes se acate y se cumpla el pico y cédula.